A ver si puedo cambiarlo Uy, ¿qué es esto? Ok, estamos dentro de la cosa de Richard ¿Qué es esto? ¿Richard? Vamos a ver Desconectamos esto aquí Y Ponemos la vara para poder ver Las aplicaciones aquí ¿Qué rara voz la de esta imagen? ¿No suena como Céntrico? Que después queda vegetal Lo botonizado, ¿cierto? Sí Supongo que es después De que este man lo agarró Me imagino Porque Tal vez no fue que lo mató Simplemente lo agarró Y lo dejó Exactamente Eso es lo que yo pienso Porque ya que este man Está como dentro de la mente Richard Creo ¿Cómo corría? Los controles se me confunden Un poco Oh, se pega raro Esto se empezó, Richard Un lugar que te rompió Te hizo lo que eres Ok Ok Ok, no puedo pegar Pero puedo Hacerle El par de los maes Vamos a ver Vamos a ver Si la bala esta Se soluciona Aquí ¿Por qué no me deja pegar esto? No Ya, ahora sí Ok Vamos No tengo que hacerlo En el momento correcto Como siempre Toma Guardame eso Espero hoy poder verlo bien Todo bien Telecable Yo no creo que sea Ni el telecable No puede ser No puede ser Porque Yo con la conexión Del teléfono Pude ver streams Me parece demasiado extraño Pensé que la cámara Estaba pegada Ya estoy traumado Igual yo creo Que ahorita Se termina Este juego Toma Hay algo aquí Pero entonces Este man Este man Es Thomas Es otra parte De Thomas Toma Si no lo veo Desde el teléfono Vealo Desde la compu Desde el tele ¿Qué es el niño? Ok Para ver ¿Qué me dijeron? Espero Ok Si suerte con eso Pero si Puede probar Viéndolo desde otro lado Tal vez desde el tele Una navaja Ok No cargó la textura De eso De la mesa Pero es que Este man Habla como Todo creepy Y no habla Como persona buena Vamos por aquí Está viendo bien Está muy oscuro ¿Qué? No Twitch me ocurría mejor En el iPad Sí A veces Dependiendo Del aparato Una cosa extraña De Twitch Oh Eso me recuerda Control Que soy ¿De dónde vas A ver si se está poniendo oscuro, pero es porque tiene la vida. Y cuando la pongo se pone oscuro, ven. Ven. Ok. Te das cosas, cosas asquerosas. ¡Una pipa! Este mal lo carga automático el recuerdo. ¿Ese es el mismo reloj? Sí, el maestro solito lo hace. Yo creo que es el mismo reloj. Spirit Blast. No lo vi la primera vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El reloj no hace nada. Look. Spirit Blast. Hello. Juego. Juego. Extraño, presiono todo y nada. Nada hace nada. Para ver con el teclado. Spirit Blast. No. ¿Tengo que cargarlo o qué? Pero, ¿de dónde lo cargo? No veo nada más en lo que puede interactuar. Aquí hay algo más. Ah, sí. Hay algo adentro del garabeta. Voy a probar el tele. ¿Le sirvió? Ahora sí se me cargó, supongo. No. ¿Qué me falta? ¡Pegó! ¿Me falta algo? Ah, y abajo hay algo. Ah. Oh, el reloj se activó. Esto se ve bien, además. Se ve en toque oscuro. Ok. Ok, el hermano se murió. Como imaginamos. Grief. Anger. Ah. Ahora sí. Es más poderoso. Ok, entonces. Por lo menos aquí sí puedo correr. Se ve como pegado, pero a mí se me está yendo pegado también. El hermano está cargando. No tiene caminito. Corre como totalmente sin gracia. El hermano está cargando. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done. Él estaba hablando de que... Le recordaba a alguien. Supongo que es ella. Cuando estaba hablando de Sadness. O de la enfermera. No me acuerdo. De una de esas dos estaba hablando. Qué molesto como corre. Es que no corre. Es como... No sé, un pasito ahí. Medio equis. Come on, Slowpoke. Slowpoke. Mmm. Comida. Supongo que esto me lleva a un lugar. Sí, es donde está la bifurcación. Ok. Ok. Welcome to the chat room. Tengo sangre, ¿o qué? No. Pétalos. Está en firma. This way, Silly. Ok. Ah. Ah, ok. Rose? Rose! Rose. Over here. Hay muchas rosas. Se llama Rose. Ahí estás. Estaba miedo de que te perdieras. ¿Yo? Estuve esperando aquí por años. ¿Qué? No, fue algo del control. Sí, algo del control. El juego de siempre, pero... No puedes tirar las piernas, ¿sí? Es como... Ah, estoy a... ¿Qué? ¿Qué cool? ¿Tú ves eso? Un sueño está llegando. ¿Qué cool? Hmm. Es un gran. Nos deberíamos ir probablemente. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir mañana? Ah. No sé. Demás que no puede correr. Al bolito. Me devuelvo. No sé si me puedo devolver. Me quita el bello. Me quita el bello. ¿Usted cree? Me quita el bello. Mami. ¿Quién es? Él es... Él es alguien que nos puede cuidar. Pero yo puedo cuidar de ti. Yo prometí, papá, que te protegeré. ¿Puedo pasar por aquí? No. Ok. ¿Dónde están los tentáculos asquerosos? No puedo pasar. Aquí no puedo ni correr. ¿Qué extrañas esas paredes? No. ¿Dónde están los tentáculos asquerosos? No puedo pasar. Dale, venga. Hey, ven aquí. Yo necesito que te haga algo para mí. Un hermano agredía. Yo necesito que me traga. ¿Ella ¿Le sabés cuál? No, en verdad. Sí. Real específico. El cosa. ¿Dónde está? ¿Qué es este libro tan bacala? No se ve nada más Qué asco eso que está en el suelo Ahí, como palpitando ¿De qué es el libro? ¡Calma, viejo! ¿Qué? ¿Quieres una historia de la cama? No soy tu madre ¡Calma, madre! ¿Qué? La madre se juntó con un güeyzazo ahí No puedo agarrar lo otro Ah, no Era la botella, lo que el madre quería, pero... ¿Por qué la mierda quiero eso? ¿Te extrañas a tu padre? Bueno, él no está aquí Real fucking charmer, ese Sí, obviamente Sí, obviamente Un seteciento ¡Fue! Y la botella y el madre con la faja en el cinturón No señor ¡Ah! ¡Ah! Con la navaja del papá lo costó ¡Ah! Con la navaja del papá lo costó ¡Ah! ¡Out of spite! ¿Qué se refiere con eso? Ok 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 Primero revisamos esto Desde el reclamo ¿Pero? ¿Puedo volarme la puerta? No se abrió sola ¡Qué dicha! Voy a regresar aquí porque no sé si dejé algo atrás Me encanta que este juego es... es como todo esquipeado Se queda pegado un momento Ts Se queda caña No No ¡Pero no詩! No No ¡No! ¡It's all your fault! ¡It's all your fault! ¡I can't protect you! ¡I can't protect you! ¡Vamos a entrar en otro cuadro! Esto me recuerda... Me recuerda a persona cuando me entran las pinturas. ¡This place again! ¡This place again! ¡Richard! Me gustan las macetas que están a los lados. Este juego... Al resultado será una cosa muy diferente a lo que yo pensaba. ¡Oh! ¡I should be going! ¡I'm sorry! ¡It's all right! ¡We can finish another time! Ok. Es extraño porque... ¡Richard! ¿Dónde estás? O sea, ángulos como... De huevo de miedo... ¡Hola! ¿Dónde vamos por aquí? No, ahí había una banca. Ese es el mismo lugar. Ya esta parte... La recorrí, pero tal vez en la banca haya otra cosa. ¡Nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Me van a terminar calviteando. No te preocupes. Es una vara judía. Una estrella de David. No lo puedo hablar. Nada más está ahí. Estoy devolviendo. No. Y es que correle así con este. Con este impeto está rodido. Si me toca oír, estoy listo. Maze. Me van a hacer correr en un maze. Yo sé. Había olvidado que a... A Marian la agarró. ¿Estás bien? Dije que estoy bien. Hey. ¿Por qué me hacen correr sosteniendo el botón? Solo déjame... ¡Suscríbete de mí! ¡No! Probablemente hay tres instancias en las que encuentro la vara de la pintura. Nada aquí no. Ya debe estar abierto el paso central. ¿Y aquí no puedo correr? ¡Suscríbete! Escúchame, Richard. Escúchame a mi todas las palabras. Algunos hombres van a venir a nuestra casa mañana. Pero ¿por qué? ¿Dónde quieren? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos es esto? No. ¡Suscríbete de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No me ha dicho! ¡No me ha dicho! ¡No, por favor, no! ¡No! alma de su hecho de ello vamos a revisar este lugar ¿Quién hijo de Polonia que colaborará con el opresor? Judíos. Están escondiendo judíos. Es eso. ¿Quién se coja de... denuncia o... acta contra sus compatriotas? ¿Quién se coja de la música? ¿Quién se coja de un maldito contra la tierra de la madre? ¿Quién se coja de... suavemente? ¿Quién se coja de un maldito? ¿Quién se coja de un maldito hombre? ¿Quién se coja de un maldito hombre? Esa fue que la mamá... para quitarse el maldito lo acusó... y entonces... no sé si tengo que destruirlos todos pero lo intento oí algo feo eso no lo vi el timing es un poco extraño este juego es más triste que de miedo pero, ¿para qué? por ahí no es se ha perdido pero bueno mientras está hablando voy avanzando aquí ya estuve diablos voy a correr muy lentamente aquí es donde he agarrado primero si me estoy volviendo aquí ah no que hay algo eso no 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 creo que tiene sentido porque este juego es polaco es que te llegué al camino no 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 ¡Hola, Feo! Caminando muy lentamente. Ya me cargué, ahora sí. Sí, yo creo que este madre dejó a Richard como vegetal y... después de eso... Ok, vamos a hacer esto. ¡No! 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 ¡Somebody! ¡Please! ¡HELP! ¡Over here, kid! ¡Please! ¡Mister! ¡I need help! ¡The monster! ¡Es after me! Montero, dices? ¿Qué parece este... ...montero look like? Sir, no hay tiempo. ¡Hazlo de aquí! Es bien, Richard. ¿Por qué un momento para captar tu respiración? ¿Tengo que conocerte, señor? ¿Sister? ¿Viste uno de mis amigos de mi padre? No, chico. No estoy planeando de hacer un amigo aquí. Estoy aquí, solo para ti. ¿Qué? No, no, no me aconsejme. No me enfocen. Lo siento, chico. Sabes que intentaste correr, y esconder. ¡Suscríbete al mío! Pero mientras que estés aquí, el espíritu siempre encontrará ti. Richard. Es bastante desagradable, al principio. Tomás siendo como yo, pero diferente, de alguna manera. Creo que no tengo que decirlo. ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡No, te aguanta el mío! ¡No, te aguanta el de mí, esperándolos no te encontrará el mío. ¿Tienes que me agarrar? ¿Tienes que me agarrar? ¿Tienes que me agarrar? Richard? I'm what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jillian? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. Porque no hay nada más que iría. ¿Dónde está ella? ¿Dónde estabas? ¡Susana! ¡No te atrasen como si no te preocupes de ella! ¡Ela fue la luz de mi vida! ¡La luz de mi alma! ¡Tu alma! ¡Has brotado! ¡No hay nada más! ¡Está abrió! ¡No, es solo de tus símas! ¡Así me siento sorry por ti. ¡No seas tan! ¡No, esto... He rípte me apart, he burned me down, and left me in the dark. He's a fiend, a monster. This man... Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... yes. I know, you... you can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me, please. Do not exist. That's all I want. Oh, we can't... Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone. Richard. Richard. The Red House. Esta vez No fue solo un sentimiento Fue una memoria ¿Había yo aquí antes? ¿Era yo parte del puzzle? Este hombre, Tomas ¿Por qué no me fijaos? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.